Durante décadas, vosotros habéis vivido en una tierra arrasada por la discordia religiosa. Pero pronto, gracias a Dios y a la Inquisición, nosotros purgaremos esa enfermedad. Los pecadores aquí presentes buscaban defender al hereje príncipe de Granada, el último y repugnante bastión de nuestra sagrada guerra. Así que hoy, delante de nuestro rey y nuestra reina, ¡Juro que nos purificaremos en el fuego sagrado de Dios! ¡Contemplar la voluntad de Dios! Verás arder a tu mentor y luego arderás tú lentamente. Hola amigos de Youtube, bienvenidos a mi escritorio. Estoy aquí con el programa Unity, donde vamos a crear un mundo ideal con geometría sagrada. Para ello, utilizaremos el 71 E-Drone. Así que, ¡vamos a ello! Dota de gloria al futuro, no a nosotros. Dota de gloria al futuro. se está sincronizando en primer lugar vamos a crear sobre los ejes tridimensionales la flora hexapétala o lo que es la semilla de la vida para ello utilizaremos siete octaedros ponemos uno el central dos tres cuatro cinco seis y siete de esta forma tenemos un octaedro grande con un cubo octaedro o vector en equilibrio de color azul como hemos visto en películas anteriores podemos numerar estos octaedros así que voy a numerarlos y ahí los tenemos vale como sabemos estos octaedros envuelven unas esferas ahí la podéis ver vale pues ahora a partir de lo que es la flora hexapétala que sería el motor SAE de tipo B que le digo yo que representa el rumbo de la vida vamos a empezar a añadir mercabas así que vamos a ello malditos alanjes que no se escapen Vale, ahora vamos a crear lo que es la república con geometría sagrada, que es el 71 hedrón, que es la flor de la vida, hecha con mercabas, así que para ello lo que vamos a hacer es añadir en cada cara del octaedro un mercaba, así que voy a añadir el mercaba de arriba, vale, tenemos puesto el mercaba de arriba y podemos ver que tiene en su núcleo otro octaedro con un cubo octaedro de color azul y con el hexagrama unicursal en el centro, y la estrella de David o el sello de Salomón, tal como hemos visto en la película anterior, así que voy a empezar a añadir todos estos mercabas al octaedro, que son 8. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como podéis ver, tenemos aquí lo que es el 71 hedrón, hecho y numerado, todos los vértices. Así que lo que vamos a hacer ahora es saber su esqueleto, así que vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! Vale, estamos aquí en el 71 hedrón y vamos a empezar a quitar capas para ver su estructura y ver su energía interna, así que vamos a ello. Abro el 71 hedrón, que es la flor de la vida, abro los mercabas, abro los mercabas y vamos a deshabilitar lo que son los tetahedros de los mercabas. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Deshabilito lo que son los tetahedros y nos queda esta estructura, que a mí me parece muy guapa, que a mí me parece muy guapa. Vamos a verla. Se supone que son los tetahedros de los mercabas más el tetahedro de la florexapétala. Vale. Pues lo que vamos a hacer ahora es a deshabilitar lo que son los octahedros. Así nos quedará lo que son las energías. Así que vamos a ello. Como lo tengo preparado, voy a habilitar... a ver... estas. Las energías de los mercabas. Y voy a deshabilitar lo que son los octahedros de los mercabas. Y nos quedan las energías, como podemos ver. Vale. Pues ahora lo que vamos a hacer es a deshabilitar de la florexapétala también el octahedro grande. De esta manera nos quedará el octahedro interior. El primero. Vale. Y aquí tenemos todas las energías. Ahora lo que vamos a hacer, para hacer un mundo ideal y ayudar a Dios, está el setenta y una dron. Que van a compartir sus energías primarias con la energía general. Así obtendremos la reconciliación de los dos opuestos. Lo que es masculino y femenino. Vamos a verlo. Lo primero que tengo que hacer es... Vale. A ver. Como lo tengo preparado, lo que hacemos es deshabilitar los octahedros primarios. Y nos quedan las energías primarios. Así tenemos las energías primarias de cada uno de los componentes. Y ahora lo que vamos a hacer es deshabilitar el octahedro central de la florexapétala. Y lo que son las energías primarias del setenta y una dron, de los mercabas que lo forman, van a unirse en el centro. Y formarán lo que yo le llamo el octahedro mágico SAE. Así que vamos a verlo. Habilito el octahedro mágico SAE. Y aquí está el octahedro mágico SAE. Para que se ve mejor, voy a deshabilitar el número uno. De esta forma podremos ver el primer octahedro formado de energías de la república. Cuando otros hombres obedezcan ciegamente la verdad, recuerda. Nada es verdad. Cuando otros hombres se limiten por la ética o la moral, recuerda. Todo está permitido. Actuamos en las sombras para servir a la luz. Somos Assassins. Por lo menos. Es 줄. Ahora que pionero. Vale, y ahora vamos a ver cómo es el octaedro mágico SAE. Para ello voy a deshabilitar lo que son los ejes principales. Para ver lo que son las energías principales de la república. Todas unidas. Los hombres, la parte masculina. Y las mujeres, la parte femenina. De esta forma obtenemos este octaedro. Vale, pues vamos a ver el octaedro del hombre. Este es el octaedro del hombre. Como podemos ver se forma un cuadrado en el centro. Y ahora vamos a ver el de la mujer. Y este es el de la mujer. Que como podemos ver, si gira un poco la cámara, se forma otro cuadrado. De esta forma los dos se complementan. Ahora voy a contaros una cosa que a mí me parece muy, muy, muy interesante. Así que vamos a ello. ¿Yáis? ¿Me encantaría? Sí. Tú baila. ¡Vamos! 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 Vale, y ahora que ya hemos visto las polaridades, hombre y mujer, como son los octahedros, vamos a ver cómo se complementan entre sí. Vale, lo que os decía que me parecía muy, muy interesante, es que se complementan y parecen que sea la florexapétala, con sus pétalos. Tenemos el eje central, el eje de la izquierda y el eje de la derecha. Mira, el eje central de color amarillo y verde, como si fuera el pétalo, el trazo de ida y de vuelta. También tenemos el eje de la izquierda, por ejemplo verde, que también tiene dos aristas en verde, que salen del centro, que puede que sea otro pétalo. Abajo en amarillo lo mismo, dos aristas amarillas, que salen del centro, que puede que sea otro pétalo. Y así lo mismo en el lado derecho, pero opuesto. Así que creo yo que este es el funcionamiento de las energías de la florexapétala. O sea, que esto... He descifrado lo que es la flor de la vida. No sé, un secreto más que añadir a mi lista de secretos. Vale, así que espero, como siempre, que toda la información que publico ayude de alguna manera. Es mi opinión que todo es por mejorar. Puedo dar una perspectiva, puede que sea más cierta o más equivocada, pero siempre una perspectiva nueva. Así que gracias, eso es todo. Nos vemos. Un saludo, Creative 17. ¡Gracias! Hay algo muy extraño en él. Vigilad de cerca al príncipe Ali. Se fue, sin despedirse. Puede que me pasara un pelín con el mortal hacia atrás, pero ese baile es posiblemente lo mejor que vayas a hacer en tu vida. Estuve bastante bien, pero nada parece impresionarla. Ya, es increíble. Ni gemas, ni jaleas, ni joyas. Si no la impresiono yo, me pregunto quién lo hará. ¿Qué insinúas con eso? Yo solo digo que pruebes a ser tú mismo.